¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bruber, y hoy vamos a enfrentar a un rival durísimo, que es Pélez Arbel, en este capítulo, de, este, un nuevo capítulo, de Máximos Ídolos de Boca Junior, así que, ¡vamos a darle con todo! Ahí está, en la cancha de Boca, vamos a ser locales chicos, va a ser muy, muy, muy complicado, para mí todos los partidos son complicados, no hay que subestimar a ningún rival. Ahí está, empezamos, Valermo, vamos invicto chicos, invicto vamos, 6 partidos, 6 ganados. Cáceres, ahí está, Maradona, Maradona, lo puse como un medio campito ofensivo, pero, para que tenga un poco más de juego, lo saqué a Zúñez, y lo puse a Maradona por el medio campista derecho, para ponerlo a Riquelme, Maradona, Maradona, el arquero sobre la línea, se ha salvado Vélez. Vélez, Vélez, es considerado como uno de los, del sexto grande, porque hay 5 grandes en el fútbol argentino, que son Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo. De ahí está la disputa del sexto grande, entre, entre Estudiantes de la Plata, con los títulos internacionales tan importantes que ha logrado, y Vélez. Ahí está, ahí está, vamos, vamos, ahí está Riquelme, Barzolini, Maradona, Maradona, de carambola, estamos de suerte chicos, empieza mal el equipo de Vélez, ya se veía mal. Vamos, ahí viene el negro Ibarra, ahí va el negro Ibarra, a ver qué hace el negro, Hugo Benjamín Ibarra, ahí va Ibarra, Palermo, no, Palermo, sí, Palermo, sí, ay, Martín, lo estamparon a Martín. Bermúdez, recuperando la pelota, Boca, se hace dueño de la pelota, en la mitad de la cancha, ahí está Riquelme, que pelota, Martín, 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 mira qué golazo va a ser Martín, qué golazo va a ser Martín, Palermo, ahí viene Maradona. Maradona, Boca para Palermo, Palermo para, ah, Riquelme, Riquelme, Marzolini, Palermo, Maradona, y el arco impresionante. Bueno, apreté el círculo cuando no tenía que apretar y fue expulsado, Bermúdez. ¡Marzolini, vamos Marzolini, ahí está, Roja, Maradona, Maradona, le quitaron un poquito a Maradona, chicos. Se hacía mal estado Marzolini. Ya, me está acondicionado el lateral izquierdo, chicos. Ya, está, está acondicionado, le puede pushar, ¡ah, Cardo! ¡Ah, Palermo! ¡Gol! ¡Alo, Martín, Palermo, el gol! ¡Alo, Palermo, el gol! Qué golazo, qué golazo, Palermo. Esos goles de Palermo, nada más que lo mete él. Eso. Gol es raro. Gol es goleador, nomás. ¡Está el de Atollos! ¡Se salva a Boca! ¡Se salva a Boca, chicos! Básicamente, estoy jugando como fuera, con dos enganches, uno más atrás del otro. uno uno atrás del otro lo hizo este esquiavi esquiavi vamos Córdoba hace Córdoba Córdoba viene ahí Córdoba ay estoy contento no te vean eso va a caer porque te hace un poco nervioso ay no Córdoba bien 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 Artirito bien Córdoba Riquelme Marzolini ahí va Marzolini a ver que hace ahí tira el para rojo que se va se va se va roja ahí viene rojita 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 viene rojita 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 a ver que hace rojita 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 ahí tira para la Martí y corre y corre ahí va el flaco esquiavi chicos chicos vamos gol de Vélez gol de Vélez buena pelota buena jugada de Vélez que pelota pese a Palermo Martín Palermo Martín Palermo chicos la tranquilidad al cenense bien vamos ganando 3 a 1 el primer tío eh offside offside eh Hanson estaba offside eh no bien pese bien pese chicos más salvo la vida pese ahí está Bermúdez patrón 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 y el negrito ahí viene Maradona saca la contra ve que hace Martín Palermo ah que va a ser el negro Ibarra oh ratín siendo ratín oh le duele chicos 3 a 2 se está complication la cosa vamos Pescia vamos que bien recupero Pescia recupero Pescia ahí está roja roja para el negro Ibarra cansadísimo agotadísimo el negro pero jugó bastante bien ahí está Maradona Maradona ay Palermo que haces Martín que hace Martín ahí está ratín ratín toca para Pescia Pescia tira para Chapita viene Chapita viene Chapita oh que pelota le metió ahí está y el grimo roja que hace el negro ay que gol se comió Maradona que gol se amó el fogo pita chino bien Oscar Córdoba ahí está Pescia que pedazo de pase le metió Barallo ahí va Barallo el melle el melle uy que gol se amó fue el melle salió mirá 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 ese gol que salió el melle ahí está Barallo Barallo que gran pase ay bien 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 Barallo recuperando la pelota y Maradona gol llegó Armando Maradona para poner tranquilidad que bien Dieguito hacer todos los cambios chicos no école ahí está Marzolini ay Marzolini que hace Marzolini vamos Bermúdez ah flaco el flaco el flaco el flaco vamos ratín Barallo ahí está Marzolini es pelota le metió ahí va Maradona vamos Maradona a ver si gana Maradona si claro que gano Maradona chapita el chapita me hizo Barres el club bien 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 el club no te va a tirar Maradona marzolini ganamos bien ganamos chicos partido durísimo contra Vélez ave la no habrá ует no la pa me a la por b la Gracias.